¡Hola, solares! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, si quieres ver cómo montar una línea de tierra en tus paneles solares, no te pierdas este vídeo. ¡Vamos con el vídeo! Y es que esto de poner la tierra en los paneles solares siempre ha sido algo con mucha, mucha controversia. Mira, y es que hay quien dice que hay que poner dos tierras independientes, una con una pica y otra la tierra de la casa, y luego están aquellos que defienden que solo hay que usar una única tierra usando la tierra de la vivienda. Bien, pues esto es la eterna discusión en todos los chats y en todas las redes y nadie lo tiene del todo un poco claro. Pues bien, yo en este vídeo te lo voy a explicar. De entrada ya te adelanto que poner una segunda pica no solamente que no viene regulado en el reglamento de baja tensión, sino que además puede ser muy peligroso porque puede crearse una diferencia de potencial entre ambas picas y a la persona que pille en medio le puede dar una buena descarga. Con lo cual, así, de entrada, antes de contarte nada más, ya te digo que no es una buena idea tener dos picas y ahora vamos a ver por qué. Y es que con el autoconsumo resulta que las instalaciones fotovoltaicas están conectadas a la red. Y las instalaciones fotovoltaicas no solamente tienen paneles, además pueden incluir aerogeneradores y pueden tener baterías, con lo cual pueden trabajar conectadas a la red o desconectadas a la red. Y claro, lo que ocurre es que esto repercúpete directamente en la puesta a tierra que debe realizarse en cada uno de los montajes. Antes de seguir en el reglamento de baja tensión, vas a encontrar este esquema que te pongo aquí. ¿Ves? Este esquema lo que puedes ver es que tiene una serie de caminos y te va indicando qué tierra tienes que poner según qué tipo de instalación estás usando. La verdad es que es muy simple. Te dejo el link ahí, lo ves que está en azul. Si pinchas ahí, el documento te lo dejaré aquí abajo para que lo puedas descargar. Y si pinchas ahí, donde pone ERBT, reglamento de baja tensión, podrás llegar a este esquema y dirá qué tipo de tierra debes instalar. Pero antes de ver cómo funciona esto, porque más adelante lo vamos a ver, quiero explicarte algunas cosas más. Y es que a modo de introducción, el reglamento de baja tensión realmente no habla tanto de la cuestión de las tierras como protección para rayos. No se fija tanto que sea una protección contra rayos, sino una protección contra las personas. El reglamento de baja tensión lo que busca es proteger a las personas. Si realmente lo que buscas es una protección antirrayos, que es una protección adicional a la de las personas, pues debes montar un pararrayos. Obviamente, para ello deberás seguir la normativa y montarlo a una determinada altura, que vamos a ver más adelante con una serie de características. Si no tenemos pararrayos y que hay un rayo directo sobre las placas, la antena o cualquier dispositivo que tengamos, pues los destrozos van a ser inevitables. El reglamento de baja tensión sí que nos habla acerca de los aerogeneradores y sí que te indica una manera de cómo has de montar el aerogenerador para hacer una línea de chispas diferenciada de la de la casa, porque considera que el aerogenerador, según como está instalado, puede ser o puede actuar como pararrayos. De tal forma que si el aerogenerador es lo más alto que hay en el edificio, tu edificio es uno de los prevalentes en toda la zona y además no tiene ningún elemento como antenas que sobresalgan por encima, entonces sí que tendrás que cablear tu aerogenerador como si fuera un pararrayos. Si existe una antena de televisión, por ejemplo, que está por encima, entonces ya no necesitas hacer este tipo de instalación. Es el único caso que sí que especifica que se ha de poner una línea de descarga de chispa, que se llama una línea de descarga de chispa separada de la de la vivienda, pero es porque lo considera en sí un pararrayos. Ya te digo, en el momento que haya una antena por encima, ya no tiene sentido porque la antena prevalecería sobre el aerogenerador. Paradójicamente, lo que puede ocurrir es que en el momento que a estos elementos, a la aerogenerador, a los paneles, a la antena de radio o incluso a la antena de televisión, le conectamos una tierra, los estamos convirtiendo en un pararrayos. Lo que sí nos puede interesar es enganchar la línea de tierra si estamos manipulando el panel o la antena o algo por el estilo, pero en principio, realmente, según qué condiciones, igual nos interesa no poner esa línea de tierra en el caso de que sea una antena prevalente o que estamos protegidos por algún pararrayos de la zona, pues realmente tampoco necesitarías poner la toma de tierra. Esta toma de tierra solamente sería en casos de que estemos muy elevados, seamos un edificio prevalente en toda la zona y esté muy alta. En ese caso, sí que lo montaríamos. En este vídeo, realmente, tampoco te puedo dar mucho detalle acerca de tornillería, cómo atornillar, cómo colocar orientaciones, grosor de cable y forma de instalación, pero sí que te dejo en nuestras redes sociales, aquí te dejo todos los links, en el documento que tienes abajo, pásate por abajo y podrás descartarte todos estos links y puedes incorporarte gratis, que es gratis, a nuestro chat que tenemos para compartir experiencias y todo esto. Puede ser muy interesante. Si estás pensando en montarte paneles solares o te los acaban de poner y no dominas mucho la materia, en estos chats puedes conseguir mucha información y si tienes dudas o preguntas, pues aquí te podemos ayudar. Ya te digo que es gratis y es algo que tenemos para aprender todos de todos. Volviendo a las consideraciones generales, recuerda que si tienes un pararrayos, todos los elementos que tengas deben estar por debajo de la zona de cobertura del pararrayos. El pararrayos debe estar el más alto y si tienes aerogenerador, antena de televisión o incluso paneles, deben quedar dentro de la zona de cobertura de este pararrayos, que en principio se especifica que si está más allá de 43 metros de altura o cuando el entorno esté despejado y seas el edificio permanente o haya elementos metálicos en tu azotea, si hay acondicionados, por ejemplo, máquinas grandes de aire acondicionado, metálicas, en esos casos sí que te interesa tener un pararrayos y tirar una línea de chispas específica de unos 35 milímetros hasta una pica que estaría separada del resto. Porque de esta forma, si tienes una descarga directa a tu pararrayos, no va a entrar en ningún momento a la casa y se va a ir hacia afuera minimizando los problemas. Eso si dispones de pararrayos, pero si no dispones de pararrayos, realmente no hagas esto. Mira, no hagas esto. Y es que quitar la antena no te va a ayudar en nada. Si realmente quieres estar protegido contra los rayos por tu antena de televisión, lo que tienes que hacer es el corte en el exterior. No debes cortar en el interior. O sea, quitar la antena realmente, si te cae un rayo directo, te va a entrar dentro de la vivienda. Necesitas tener seccionador fuera, en el exterior, o colocarte un protector de estos atmosféricos para que cuando entre la corriente, pues que salte y se corte, y no se corte de forma automática cuando entre el rayo y punto pelota. Con lo cual, la antena quedará hecha polvo, pero no habrá entrado dentro de la casa. Recuerda, quitar el cable no es muy buena idea. No, no, no me he olvidado, no me he olvidado. Vamos a, cuando acabe de hacerte toda la explicación, haremos un ejemplo, por ejemplo, de mi caso, de cómo, de los pasos a seguir, de cómo se puede, siguiendo el esquema y siguiendo los pasos, te dice cómo tienes que montar la tierra. Un poco de paciencia que te acabo de explicar. Y vamos ya de una forma específica dentro de lo que es la instrucción de baja tensión 40. Esta instrucción recoge toda la normativa para tierras en instaladores generadoras, ya sean solo de paneles, de paneles con aerogeneradores o cualquier tipo de mixto. En este caso, te voy a hablar en concreto de lo que sería una estación generadora con un inversor híbrido, que puede trabajar tanto conectado a red como desconectado a red. Y es que esto es importante porque los híbridos, según estén trabajando conectados o desconectando, ellos mismos van a seleccionar un tipo de tierra. Y esto afecta a cómo funciona la tierra y creo que es interesante explicarlo. Para los que no son híbridos, que son simplemente inversores on-grip, sin batería, pues en estos no hay mucho problema porque se va al servicio de red, no hay red, se apaga y punto. Ahí nos quedamos, ahí no tenemos muchos problemas. Pero con estos inversores híbridos, sé que es interesante ver cómo se comportan a nivel de tierra, estén trabajando de una forma u otra, conectados o desconectados, ya que pueden trabajar de las dos formas o incluso combinando las dos. Y es que en el punto 8.2.3, dice así, cuando la instalación receptora esté acoplada a una red de distribución, o sea, esté a un grip pública, que tenga neutro puesto a tierra, el esquema de tierra será TT. Y es que hay distintas formas de distribución. Está TT, está TN, está TS... Esto no nos importa porque nos vamos a centrar en el modo TT, que es el más habitual y es el más corriente. El TT es que tiene una tierra que viene de la compañía y una tierra que es propietaria de la residencia, de tu vivienda. O sea, digamos que hay dos tierras y vamos a ver cómo se comporta el inversor en cada caso. Ya nos dice la propia, en este punto que hemos leído, ya nos dice que estamos conectados físicamente a red y cuando el inversor está acoplado a la red, significa que está tomando una tierra que viene a través del transformador de la línea por el neutro de la compañía y tenemos una tierra propia, que es una pica que está en la propia vivienda, que es donde debemos conectar y es muy claro, es ahí donde debemos conectar todas, todas nuestras cargas deben estar en la pica de nuestra vivienda que está. Esta tierra está separada de la tierra, que sería el neutro de la compañía, que es lo que viene a decir este párrafo que hemos leído. Con lo cual ya queda bien claro de que la tierra de la compañía está totalmente separada de nuestra tierra y es lo que lleva a mucha gente a la confusión. Hay que poner dos picas. No, no, no. Es todas las tierras de la casa, todas, el inversor, los paneles, los lavaplatos, todas las tierras deben ir a la tierra de la vivienda. Sigue el párrafo de esta manera y se conectarán las masas de la instalación y receptores a una tierra independiente del neutro de la distribuidora, de la distribuidora de la red pública. Lo que te decía, lo que nos viene a indicar es que tanto la instalación fotovoltaica como la instalación de AC usan una misma propia tierra común. Es lo que viene a decir en este texto. Realmente lo único que nos dice es que no debemos conectar nuestra tierra a la tierra de la compañía, en ningún caso. Nuestra tierra de casa debe estar separada de la compañía y de ahí viene la confusión de tener dos líneas separadas de tierra. No, realmente todo lo que está en la casa va a nuestra tierra que está en la casa. Los inversores on-grid deben estar homologados. Te explico por qué. Porque en el momento que hace una desconexión, se va a la red y hace una desconexión off-grid, lo que hace el inversor es que pasa la tierra de casa, la mete al neutro. Con lo cual nuestros diferenciales siguen funcionando. Hay algunos casos importantes que son casos excepcionales que se pueden tener en cuenta. Al principio te he dicho que no se puede, no se puede poner más de una pica. Y esto es medio verdad. Sí que se pueden poner varias picas, pero debes unirlas entre ellas para que tengan el mismo potencial. Lo que no puedes hacer son poner picas diferentes con aparatos diferentes. Pero si pones diferentes picas para hacer una malla y las unes todas con un cable de 35, pues eso sí que puedes hacerlo. De hecho, si usan para terrenos que son muy malos, que tienen mala actividad, o si, por ejemplo, quieres montar un pararrayos y quieres tener muy buena tierra, pues esto es un buen sistema. Pero ya te digo, las picas deben estar unidas. Otra consideración que debemos tener en cuenta es que tanto el positivo como el negativo que bajan desde los paneles hasta el inversor realmente no tienen una referencia con tierra. Cuando estamos conectando una tierra al chasis es para hacer derivaciones por estática, electroestática y algo así, o si hay un problema en el panel, que no lo tire ahí. Si hay un problema en el panel, enseguida lo vamos a notar porque vamos a sufrir una baja de potencia o generalmente hay una derivación de positivo o de negativo a tierra. Lo generalmente lo que suele ocurrir es que el diferencial que tenemos en nuestra instalación de protección de salida de AC del inversor va a saltar. De esa manera sabemos que tenemos una derivación y habrá que buscarla, que generalmente suele ser que se ha metido agua dentro de los MC4 o algo así. Para esto ya tenemos las protecciones de descargas, que estas son para descargas electroestáticas. Y bueno, lo que ocurre es que si tienes un rayo inducido o una descarga mucho más grande de lo que pueda ser una simple electroestática por viento o algo así, que esa sí que va directo a tierra, esto lo que hace es que corta, igual que hacía con la antena, corta y ya te deja aislada toda la parte de paneles del resto de la instalación. Puede ser un buen sistema para evitarte sustos. Y bueno, conclusiones. Pues mira, conclusiones tres, básicamente. Que según el reglamento de baja tensión es aconsejable usar una toma de tierra existente para toda la casa, para la instalación generadora, incluyendo el inversor, o sea, el inversor, los paneles, todo lo que vayas a conectar tiene que estar en la tierra de la casa. Siempre asegúrate que tienes una buena tierra. Ya no vayas a lo loco y empiezas a conectar y a lo mejor resulta que el cable de tierra, que yo lo he llegado a ver, no va a ningún sitio. O sea, asegúrate de medir, que tienes buena tierra, si no tienes con qué medirla, no tienes terúmetro, pues te llamas a un profesional que te lo mida, que te ajuste en la tierra bien y a partir de ahí, pues ya pones tu inversor, pones tus paneles, pones todo. En el caso de un inversor híbrido, él recuerda lo que te he comentado antes, él se encarga de hacer el cambio cuando se queda sin red, él hace un cambio y te une el neutro, te lo une con la tierra para que tus diferenciales sigan funcionando y las personas de la casa sigan protegidas, porque si no, podría ocurrir que tuvieras una descarga porque los diferenciales no están funcionando. Tenlo en cuenta, acuérdate que es muy importante la homologación porque las homologaciones miran este tipo de cosas. Si compras un inversor por ahí que no está homologado, te puede ocurrir que no hagas este tipo de cambio, que piensas que está protegido en casa y que recibas una descarga que te puede llevar un buen susto si no algo más grave porque no lleva este tipo de cosas. Suelen llevarlo casi todos, pero es importante siempre que sean presores homologados por industria. Mira, y se me olvidaba, teníamos pendiente mirar lo del esquema. Vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo que sería, ves, todo esto es el reglamento de baja tensión, 54 páginas, la normativa 40 esta y, buf, menos pastel. Y mira, por ejemplo, en mi caso, ¿tengo una instalación de suelo? No, mi instalación no está en un patio o no está en un suelo. Está en el tejado, está integrada dentro de lo que es el edificio. Entonces, como es no, paso aquí abajo y dice, ¿está la instalación en un solo edificio? Sí, este era en un solo edificio. Pues, sigo la flecha de sí y me dice, lo que hace hacer es conectar las masas del borne de puesta de tierra del edificio. O sea, lo que me dice es que conecte mis paneles, mi inversor, los conecte a la tierra y ya siguiendo la línea, ves, fin, ya estaría hecho. Y con esto, para cada uno de los casos, ya sea para la tierra o no, te va diciendo en cada paso, tú vas diciendo sí o no y te vas diciendo específicamente qué es lo que tienes que hacer en cada caso. Oye, y ahora que tienes claro que debes poner una tierra y que es una sola tierra para hacerlo todo, igual te interesa mirarte cómo conecté mi segundo string hace un par de años. Si quieres mirarlo, aquí te lo dejo. Chao, solares.